Que se preparen todos mis enemigos. Atrévete a ser diferente. Y el ganador es... Muchas gracias. Te amo. Muchísimas gracias. Barre con la que barre. No habría justicia. Si no hubiese corrupción. Vamos a darnos 100 días. ¿Cipi? Emiliano, ¿qué estás haciendo aquí? Pregúnteme lo que quieran conocer de este proyecto. Cuéntanos de tu vestido. Te tenemos de vuelta en los escenarios. Ya que te quede claro que aquí es mi plaza. Muchas naciones. Un solo destino. Un solo destino. Telemundo Internacional. Telemundo Internacional. Gracias por ver el video.